El IBEX 35 se ha tomado un descanso tras tres jornadas consecutivas de ganancias y ha bajado un 0,62% hasta 7.250 puntos. Por valores, los más alcistas han sido Meliag Hotels y Siemens Gamesa, pero los principales lastres para el selectivo español en la jornada de este jueves han sido BVA, Santander y Repsol, tres pesos pesados del selectivo. En cualquier caso, a corto plazo, los analistas técnicos de Bursamanía son positivos y esperan que el IBEX ataque la resistencia de 7.664 puntos en las próximas sesiones.